y aquí estamos en el nio y he tenido problemas con la grabación de la senda del maestro así que la tengo que rehacer aquí mi figura hecha pero bueno le voy a mostrar más o menos como es esta misión un poco complicada al final hay cuatro kodamas lamentablemente como se me borró el vídeo anterior de que hice no vamos a poder localizar los kodamas así que bueno no es tan difícil de encontrar los kodamas es muy fácil están y se oyen por sobre todo se oye porque a veces no lo oímos nos encontré fácil es decir que acá en el final vamos a tener que pedir ayuda porque salen dos bots que la verdad que pegan un gnocchi está el ave esa gigante que pega unos mazazos te mata de una y está la otra personaje que tira como unas vendas eso nos lentifica totalmente y tiene un castillo y un toque terrible así que bueno tener en cuenta eso que si tienen algún conocido mejor así que vamos a pedir ayuda ayuda no sé qué leves este hombre sabe o no sabe no me parece que es de mi altura de mi apoge estoy notando que me corre un poco lento y no Le va lento, no sé por qué. ¿Será la conexión con esta persona? Uh, guarda, que despertó todo, boludo. Oh, este equipo. Agarrate el Izer, chiquitillo. Agarrate el Izer. A ver si va a venir acá o quiere revisar todo este hombre. Me parece que quiere hacer más cosas. Oh. Me parece que tiene un poco más de level el hombre, porque no le puedo ver el level. No sé dónde se ve esto del distante, la verdad. Todavía no lo he descubierto en este momento. Pero mata muy rápido. Esta pantalla la estaba haciendo antes y no se me grabó, otra vez me tiró problemas. Hay Kodamas en esta pantalla. Hay unos 4 o 5 Kodamitas. No son difíciles de encontrar, así que... Y lo que tiene en el final... No, 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 no. Este es el banchocor, no. Lo que tiene en el final es que salen dos boss muy complicados. Uno que te lentifica. Y el otro es un ave, la voladora esa. Que pega unos lindos ñoquis. Allá bajó el chabón. Así que vamos a ver cómo nos va a ir con este hombre. Si me ayuda en realidad. Daría bueno ver el level de esta persona, pero no lo puedo ver. El mío es 74. Ahora que pega duro, es lento, pero... Están allá abajo, están. Ahí va a venir el chabón. Guau, qué onda. Me parece que tenemos un poco lag y que somos de muy lejos las regiones. Bueno, vamos a ver. La cosa que ahora, haciendo dos, vamos a ver si lo puedo encantar a los bichos. Vamos a usar de una el agua viva. ¡Eh, santo! Me lo sacó, boludo. Qué rápido. No, el hombre es alto, eh. Es alto porque las derrotó rapidísimo. Me dio la llave. Buenísima. Lo que pasa es que le veía la vestimenta y... Allá está mi... Interesante a tener en cuenta. Recupero mi... Mi lobito. Vamos a hacerle un aplausín. Uy, che, gracia. Pero, ¿dónde está la salida de esto? Acá. Ah, me lo está señalando el hombre. Ah, no termina, eh. Aguantá. Acá está el que teníamos que venir a rescatar. Excelente. ¿Qué? Mira lo de Mottgas. Ah, tiene toda una armadura dorada. Estoy viendo bien, eh. Este hombre es grosso. ¿Qué? Tome está preocupado con el hombre. Y no es Dios. Entonces, mi hombre... ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde...? misión completa Maiko con dos o vamos a ver si lo puedo agregar a esta persona está muy bueno tener contactos siempre es bienvenido tener algún contacto, hay pocos en la comunidad logro desbloqueado, espadachín legendario WALA les puedo decir que se hace muy difícil esos dos voces, acá el Maiko este los derrotó muy rápido se ve que es muy alto yo estaba tirando en canto y no, no pasaba nada se me iban rápido y te pegaron unos ñoquis terribles la senda del maestro pasó por aquí y nos está quedando entonces una secundaria una principal muy bien aquí dejamos el capítulo de hoy seguiremos, seguiremos, seguiremos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video